A esta hora nos vamos con el Panorama Nacional, RPTV, con nuestro periodista Carlos Armando Gómez, a quien también saludamos en esta mañana. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional, RPTV, a esta hora del día. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Siguen las reacciones por parte del Ministerio de Educación Nacional respecto al paro que anunció el gremio de docentes justo a inicio del año escolar en el país. Paulo Osorio. ¿Qué tal, Carlos? Este Panorama Nacional desde el Ministerio de Educación, donde la jefe de esta cartera, Janet Líja, se refirió al paro que recientemente confirmó FECODE, indicando que el objetivo son los niños y su derecho a tener continuidad de clases para no afectar su desarrollo. Consideramos que este nuevo paro que está decretado solamente afecta a los niños y a los padres de familia en Colombia. Hago un llamado a los maestros de Colombia, a esos que todos los días velan por la educación de los niños, para que no respondan a este llamado de FECODE. Varios periodistas me han estado preguntando si consideramos que este paro hace parte de un tema político y que si con este paro se quiere hacer campañas políticas. Yo espero que no. Yo espero que la educación de los niños sea sagrada. La educación continúa siendo prioridad para el gobierno nacional y por ello no detuvo la entrega masiva de más de 8 millones de textos, con los que los niños y docentes de todas las regiones del país se beneficiarán de manera gratuita. La inversión desde 2012 ya pasa a los 119 mil millones de pesos. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un extraordinario feliz fin de semana. Hasta pronto.